¡Hola fantasmitas! ¿Cómo andan? Bueno, les subo este video con mi celular, una vez para subirlo rápido y dos para avisarles lo siguiente. Cada que haya videos con mi celular es porque es un aviso. Bueno, ¿se acuerdan que hace un mes me hackearon mi canal y pues que estuve unos días con el canal secuestrado y demás? Bueno, me lo devolvieron, pero ahora hay otra cuestión extraña. Bueno, este video simplemente es para decirles que aquí estoy, no crean que no he subido contenido, no crean que no he subido videos, que no estoy preparando videos y demás. En mis redes sociales estoy muy activa y por aquí también, pero aquí la cuestión es la siguiente. A raíz de mi hackeo y de que hubo muchos hackeos alrededor de todo YouTube, o sea, todavía hay un montón de hackeos, pues no sé por qué razón YouTube decidió poner mi canal como en investigación y hagan de cuenta que lo que hace es que cuando ustedes buscan mi nombre o mi canal, el nombre de mi canal o mi nombre, en las búsquedas de YouTube no te aparece mi perfil, o sea, bueno, mi canal pues. Te aparecen mis videos como de hace un año, hace dos años, hace unos meses, pero no te salen ni videos recientes ni mi usuario y esa es la supuesta medida de seguridad que tomaron los de YouTube por, no sé, o sea, me dijeron así de que no, pues es que si el hacker subió videos o subió contenido o cosas así, pues no queremos que, pues sí, que esté ahí. Y pues por eso te ocultamos y yo así como de que, ok, sí entiendo, pero ¿qué sentido tendría un mes después de que yo ya recupere, pues mi canal? Entonces, aquí sigo, este, por favor síganme en mis redes sociales porque ahí les estoy avisando cada que yo subo video. Mientras esto está en investigación que, o sea, yo les escribí a YouTube y sí me dijeron así de que, ah, sí, sí, este, sí, sí te tenemos oculta, es por esto, se resuelve en unos días o en unas semanas, yo estoy esperando que pues no tarde tanto, este, pero en esas semanas no les va a aparecer en su feed de suscripciones, es decir, en toda su página donde aparecen todas sus suscripciones, no les va a aparecer mis videos por esto mismo para evitar que si es un hacker o que si el hacker todavía tiene acceso a mi cuenta y demás, pues que, que publique contenido. Ok, entonces yo en mis redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook me pueden buscar, todo está enlazado en la cajita de descripción, me pueden buscar ahí y pues me pueden, pues seguir y ahí yo les estoy avisando cada que subo video. La verdad es que esta semana, o sea, ya ven que yo publico cuatro videos a la semana, el video del sábado pasado estuvo súper bien, todo bien, el domingo fue cuando anoto esto y el, ¿qué fue? Yo veo que no se publica el video, me espero todo ese día para ver si era un fallo de YouTube y el lunes es cuando yo les escribo y les digo, oigan, ¿qué está pasando? porque mi usuario no aparece. Y ya me dijeron esto que les acabo de decir, pues que es parte de una investigación y sepa qué y por qué ha habido muchos, muchos hackeos y que, pues básicamente, pues todos los canales que fuimos hackeados va a pasar por el mismo procedimiento y yo así de, ah, ok, pero les digo, yo ya recuperé mi canal hace un mes entonces, bueno, ya les dije eso y me dijeron así como de que, ah, hace un mes, ok, entonces déjame checar entonces, bueno, pues esto ya la espera, pero por favor, no quiero que piensen que ya no subí contenido o cosas así aquí sigo, simplemente me están como bloqueando esa parte un poco y pues bueno, esperemos que de todo esto salga bien. La verdad es que me he sentido mal en estos días y ahí disculpen los gritos de afuera. Me he sentido mal porque, pues, siento como que voy bien en algo y me meten y me meten en el pie o me pasan y me pasan estas cosas. Mi canal tiene un montón de cicatrices y, pues bueno, me voy a permitir sentirme mal hoy todavía y mañana ya voy a grabar un video nuevo para que ustedes lo tengan esta semana y, pues, ya continuar. O sea, bueno, viendo toda esta situación, por ejemplo, las exploraciones urbanas voy a esperar a que me resuelvan todo esto. Lo que soy es la serie con la muñeca maldita que sí ya la compré y todo, ya la adquirí. También lo voy a, pues, retrasar un poquito hasta que esto se resuelva y, pues, bueno, esperemos que YouTube no se tarde tanto en resolver esto, que me hagan caso y, pues, ni modo, así es esta situación. Pues, no quiero sentirme mal, pero es imposible. O sea, soy humana y a pesar de que me digan, no, sí se va a resolver, sí, yo sé que sí se resuelve porque, bueno, si me resolvieron lo más grave y que era que me habían robado mi canal pues que no me solucionen esto, pero de todos modos es así como como el típico compañero tóxico que siempre que haces algo te pone el pie en tu trabajo o te pone trabas o te pone trampas o cosas así. Así dan de cuenta que yo me siento entonces, pues, sí me desilusioné y me desanimé un poco pero les digo, me voy a permitir. Hoy a mí no me gusta estar así, o sea, ustedes me conocen yo soy alegre y que el cringe y todo eso todavía está aquí, pero sí, pues, sí me pega un poco, ¿no? Toda esta situación y pues ni modo, a esperarme, los quiero mucho, les digo, síganme por mis redes sociales para que se enteren cada cuánto, cuando subo videos y pues cuando se solucione toda esta situación también por ahora les estoy diciendo los quiero muchísimo, gracias a todos por el apoyo que me han dado que me han dicho que, pues sí, que aquí siguen que se están fijando en el canal a ver cuándo subo videos a pesar de que no les llega notificación, los quiero muchísimo muchas gracias por eso, de verdad es que me siento mucho mejor con ese tipo de mensajes y pues bueno, yo les aseguro que tengo un montón de cosas planeadas, o sea, de verdad no tienen una idea y cuando toda esta situación pase van a tener contenido súper padre en este canal pero por fin, pues échenme la mano estos días que no puedo yo hacer nada, que estoy atada de manos y pues ya, eso les quería comentar porque yo sé que no todos me siguen en redes sociales y sé que a lo mejor este video no va a llegar a mucho por lo mismo pero bueno, quien lo alcance a ver, por favor, pues esto es lo que está pasando y pues ya, los quiero mucho, me voy porque ahí tengo un cereal que se está haciendo aguadito y pues eso es todo, ok mis redes sociales están listadas en la cajita de descripción junto con TikTok, Instagram, Twitter, Facebook por todos lados yo publico que subo video nuevo y pues de que el emoji secreto y de que para los saludos y demás pero bueno, ahorita lo importante es eso, ¿no? que les avise que voy a subir video y pues eso es todo, fantasmitas no crean que me he olvidado de ustedes no crean que, ay, ya no subí un video por floja o lo que ustedes quieran, no, 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 aquí estoy simplemente esto me pega, esto me duele yo también necesito así como que, ah porque además de eso me da ansia por las noches ustedes saben, o sea, un problema acarrea a otros más y pues ya, eso es todo pero ya, estaré mejor hoy es el último día que me siento así y ya mañana, ya yo ya me dije, María José, tú no eres así ya me cansé de estar así hoy y ya mañana ya eres tú y eso es lo que voy a hacer, ok los quiero mucho, nos vemos al siguiente ahora sí, esta semana nos vemos en otro video y pues ya, eso era todo muchísimas gracias, fantasmitas los quiero mucho y pues ya, bienvenidos a mi cuarto por segunda vez y bye bye